...del 2015. Listas las competidoras en esta prueba. Salieron las participantes de la Copa Luis Cabrero Merez, temporada 2015. Está por la parte interior dueña del Sol, buscando el primer lugar. Avanza por fuera Golden Jubilee y al tercero sin senta de Mari. En el cuarto, por dentro, Riesgo Genuino, quinta, está apareciendo Saeta Montón, sexta, se acomoda Princess Pig. Luego por la parte interior, Doña Rufa y se quedó Tinti Classic. En el último lugar, buscan la primera curva, la curva de Santa Inés, dueña del Sol, dominando Golden Jubilee. En 24, tres quintos, los primeros 400 metros. En el tercero se acomoda sin senta de Mari, cuarta, Riesgo Genuino. Luego al quinto viene pasando por fuera, Princess Pig. Después se queda Saeta Montón con Doña Rufa y en el último lugar sigue Tinti Classic. A la recta de enfrente, Golden Jubilee presiona y fuerza el tren por la parte interior. Toma la punta sin senta de Mari. La cosa va segunda. En el tercero, Diosa del Sol, el cuarto viene avanzando Riesgo Genuino. Para el quinto se moviliza Princess Pig por la parte exterior de la pista. Luego Saeta Montón, Doña Rufa, Tinti Classic en el último lugar. 49 exactos en los 800, Golden Jubilee, pero sin senta de Mari se le va encima por la parte exterior. Mientras tanto, Princess Pig descuenta ventaja por fuera, mucha ventaja y se viene contra la puntera. Princess Pig contra sin senta de Mari en la Copa. Luis Cabrera Humérez cuando se aproximan a la última curva. Sin senta de Mari por dentro. Princess Pig cuando entran en la recta final. Domina sin senta de Mari. Insiste Princess Pig mientras tanto Riesgo Genuino descuenta ventaja por la parte interior. Sin senta de Mari. Está dominando Princess Pig que busca adentro adelante. Sin senta de Mari. En la Copa Luis Cabrera Humérez viene Dueña del Sol. Al final domina sin senta de Mari. Ganó sin senta de Mari. La Copa. En el segundo, pareadas Princess Pig con Riesgo Genuino y Dueña del Sol. Después se está arribando Saeta Montón con Golden Jubilee Tinti Classic. Doña Rufa en el último lugar.